Desde el pasado martes, el programa Colombia Mayor inició la entrega de los fichos en el Centro Social, para que los beneficiarios reclamen el subsidio. La metodología de entrega de fichos es la misma, con el fin de evitar aglomeraciones en el punto donde se recibe el dinero. Viene publicando unas fechas que son para, como les decía, para entregarle los fichos a las personas. Entonces se sigue manejando con los dos últimos dígitos de la cédula del beneficiario, para el área urbana, y viernes y sábado para los del área rural, pares e impares, según el pico y cédula que se está manejando en el municipio en este caso. Ya la idea es que los adultos o los que vienen a cobrar por ellos, se acerquen al Centro Social, reclamen el ficho, no tienen que madrugar, que eso es lo que estamos tratando en lo posible, sino que tienen toda la jornada laboral de la oficina, en el caso de los días lunes, martes y jueves, de 8 a 12 y de 2 a 6. Y para los días miércoles, viernes y sábado, va a ser en jornada continua de 8 a 2 de la tarde. Le hacemos un llamado a la comunidad, que al tener ya su ficho, ahí dice el día y la hora en que deben ir al punto efectivo. Entonces, tienen que ser muy puntuales con esta hora, no llegar ni mucho tiempo antes, ni llegar después, porque ya se presentarían las congestiones. Y la idea es que la gente permanezca el menor tiempo posible en este lugar, haciendo el retiro del subsidio del adulto. Para este mes, los beneficiarios de la devolución del IVA ya pueden reclamar el beneficio, pero con modificaciones en la metodología de entrega. Con relación a la devolución del IVA para los adultos mayores, durante el 2021, es la primera vez que les llega este recurso. Hasta el año pasado, les estaba llegando a través de FECTI, y nosotros nos encargábamos también de programar esta gente. Pero en esta última entrega, ya no es a través de FECTI, sino a través de GANA. A los beneficiarios les está llegando un mensaje a sus celulares, diciendo que a partir del 22 de abril, pueden acercarse a Supergiros. Entonces, para que la gente tenga claridad que Supergiros, acá en el municipio, es GANA. O sea, que tienen que acercarse a la oficina principal de esta entidad. ¡Gracias! ¡Gracias!